Queda pues marcada una gran meta alcanzada en estos seis años y una base muy buena para continuar el trabajo. Ayúdenos a difundirlo, que la gente sepa que cuentan con este espacio, que le demos uso, que se conozca, que aquí en Veracruz procuramos estos espacios para todas las personas, todas, 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 todas. Aquí ya no es de que para unos y para otros, es para todas las personas. De eso se trata la inclusión, que es todas, todas cuentan y en todas vamos a apoyar. Hoy nos reunimos para inaugurar la primera playa universal de Veracruz, ubicada en el emblemático balneario Mocambo. Este proyecto es mucho más que infraestructura, es el símbolo del compromiso que esta administración por la igualdad y las oportunidades tiene y el respeto a la diversidad. El equipo anfibio y las instalaciones adaptadas que ponemos a disposición representan un cambio a la forma en la que entendemos a la inclusión y el acceso universal a los derechos recreativos y a lo esparcimiento de las personas con alguna discapacidad. Gracias.